María Patiño destapa en Sálvame que José Ortega Cano negocia una entrevista en Telecinco para hablar de su posible divorcio con Ana María Aldón. En las últimas semanas, José Ortega Cano se ha mostrado muy nervioso y agresivo con la prensa. De hecho, han sido dos ocasiones las que el torero ha entrado en directo en Sálvame exigiendo que le dejen tranquilo y arremetiendo contra Telecinco. Esa misma cadena en la que trabaja su hija Gloria Camila, y en la que ha trabajado su mujer Ana María Aldón. Un canal que él mismo ha visitado en varias ocasiones. De hecho, hace casi un año que concedió una entrevista a Viva el Verano, un especial de Viva la Vida en Prime Time con Toñi Moreno. Y que supuso un antes y un después en su relación con Ana María Aldón después de decir que el amor de su vida era Rocío Jurado mientras tenía a su actual mujer justo al lado. La relación entre José Ortega Cano y Ana María Aldón está prácticamente rota. Según Quique Calleja en Sálvame, la diseñadora ya va contando a su entorno más cercano que su matrimonio está roto, y estaría preparando una exclusiva en una revista para hacer la confirmación oficial. Este jueves, el programa del verano ha seguido dando detalles de cuándo y cómo podría ser esa exclusiva. El torero negocia sentarse en un plató de Telecinco pero parece que Ana María Aldón no es la única que estaría negociando una exclusiva. Así, según ha dejado caer María Patiño en Sálvame, mientras Ana María ya estaría haciendo la entrevista, José Ortega Cano también tendría casi cerrada su aparición en un programa de televisión para hablar de su inminente divorcio. Lo que me cuentan es que Ortega abre temporada en esta cadena, empezaba diciendo. Así, aseguraba que no sabía si sería el primero o el segundo en hablar del tema, pero que hay intenciones de que se siente en un plató. Ella le está presionando o pidiendo un comunicado conjunto. Y ahora especulación mía, ella en una revista y él en un plató de esta cadena, aseveraba la presentadora sin entrar en más detalles. No obstante, Patiño soltaba un último comentario que despeja dudas sobre en qué programa podría sentarse José Ortega Cano. Si sois listos, sabéis que tiene una persona muy cercana que puede tirar del padre, sentenciaba en clara alusión a Gloria Camila. De este modo, todo apunta a que José Ortega Cano romperá su silencio en un programa producido por Unicor Content. ¿Cuál? Habrá que esperar pero podría ser tanto la vuelta de Ana Rosa Quintana a el programa de Aro el estreno del nuevo magazine que tome el relevo a ya es verano en los fines de semana. ¡Gracias!